Hay varios tipos de acoso escolar, físico, verbal, psicológico y social. Suele estar provocado por un alumno apoyado por un grupo contra una víctima que se encuentra indefensa. Acoso, maltrato, tristeza. Pues el bullying es una cosa mala porque pegan a menores, a veces porque hacen bullying a ellos y lo pagan con gente más débil para quitarse ese peso que tienen encima. Yo creo que el bullying es muy malo porque los niños entran en depresión y esto es muy malo. Porque hay gente que hace bullying pues se desahoga, porque lo que hace bullying le pasa bullying a ellos y se quieren desahogar con otras personas que esas personas son inocentes. Y yo veo muy mal porque los niños tienen que ir comunicando y tienen que quedarse callados porque eso entra en depresión y acaba una tragedia muy mala. Miedo No estáis solos. Puede que sientas miedo o rechazo ante esa situación, pero actúa. Apoya al compañero o compañera que está siendo acosado. Nadie merece que le traten mal. Respira. Piensa que eres fuerte. Cuéntaselo a tus padres, tutores, profesores o a algún adulto en quien confíes. Desde el museo decimos no al bullying. 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 Yo le diría al niño que no pasa nada, que se nos vamos a decir a los profesores y ya lo van a resolucionar los profesores. Y para solucionarlo, hazte amigo y si es muy grave el bullying, coméntaselo a tus padres y a los profesores. Y si tú te han hecho algo, tienes que ir a ese momento y decirlo, porque si no lo dices, te siguen ganando. Yo lo solucionaría por si ve a un niño que le están haciendo bullying, yo iría y le diría, no tienes que hacer lo que él te diga, por ejemplo, darle el bocadillo o que le dejen que le hagan lo que sea. Y yo, pues si me estuvieran haciendo bullying, yo se lo diría a mis padres y le diría que no me hiciesen más porque no me gusta. Yo, si me estuvieran haciendo bullying, lo primero informaría a mis padres y después iría a los profesores. Amistad Amistad Valentía Simpatía Amor Generosidad Ayuda Compañerismo Amabilidad No al bullying 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 Gracias.